Las plantas son fundamentales en los ecosistemas. Mediante la fotosíntesis, ellas hacen posible la extraordinaria transformación de dióxido de carbono y agua en alimentos, constituyendo la base de la cadena alimentaria. Sin las plantas, no habría sido posible la vida terrestre tal como la conocemos. El ser humano hace uso permanente de las plantas a través de las especies cultivadas. Sin embargo, en la actualidad se reconoce un inmenso valor en la vegetación natural como proveedora de bienes y servicios ecosistémicos. Muchas plantas son usadas directamente por el ser humano como materiales de construcción, combustibles, alimentos o medicinas. Por su parte, la cobertura vegetal es importante en la regulación hídrica, en la infiltración y recarga de acuíferos y en el control de la erosión. Además, la vegetación natural es formadora de suelos. Los pastizales naturales dominaron el paisaje de la región pampeana durante miles de años. Eso hizo que se generaran suelos con una fertilidad y un porcentaje de materia orgánica muy adecuado para el desarrollo posterior que tuvimos como una economía basada en la agricultura, con saldos exportables que hicieron un tremendo impacto en la economía del país. La fertilidad que sustenta una buena parte de la economía argentina es un legado de los antiguos pastizales que ocupaban la región pampeana. Por otro lado, la vegetación natural que crece a orillas de caminos o en los bordes de los alambrados constituye el hábitat para una gran biodiversidad. Muchas plantas de crecimiento espontáneo sirven de refugio, alimentación o lugar de reproducción para aves insectívoras, invertebrados benéficos y polinizadores. Conservar la vegetación natural en pequeñas áreas del campo brinda beneficios muy importantes. Los pastizales naturales están formados por centenares de especies de gramíneas. La diversidad de especies de un pastizal es fundamental para mantener su buen funcionamiento. La mayor parte de la ganadería se basa en el uso de pastizales naturales o pasturas implantadas. En los últimos años fue ganando importancia el manejo de pastoreos rotativos como una manera de mejorar la ganadería conservando a su vez los pastizales. Se sabe que con un manejo rotativo del pastoreo se puede aumentar la diversidad, se puede aumentar la producción de forraje y entonces resulta muy conveniente introducir esas técnicas de control del pastoreo en el manejo forrajero del pastizal. La división del campo en lotes de pastoreo permite rotar el ganado a lo largo del tiempo, obteniendo un buen rendimiento de la pastura y dándole los descansos adecuados para su recuperación. Por un lado, por supuesto, importa aumentar la producción, pero también importa mantener un elenco de especies rico que permitan, por ejemplo, sortear ciclos de años secos o ciclos de años húmedos o ciclos de años más fríos o más cálidos y uno cuando tiene una mayor riqueza, una mayor diversidad de especies tiene más alternativas para generar forraje. Al recuperarse el pastizal, también se recupera y mejora el suelo. Esto redunda en la posibilidad de incrementar la carga ganadera y aumentar la producción de carne. Además, los costos se reducen al tendido de un alambrado electrificado, a la distribución adecuada de las aguadas y al traslado de los animales de un potrero a otro. Una de las claves del pastoreo rotativo está dada por el monitoreo de la vegetación. Conocer cómo cambia la vegetación permite ajustar los periodos de pastoreo, la carga de ganado y los descansos. Es clave para apreciar los servicios ecosistémicos y todo lo que nos brinda un pastizal, conocerlo. Uno de los primeros pasos a tener en cuenta es monitorear el pastizal, establecer un diagnóstico acerca del estado de la vegetación. Afortunadamente tenemos un montón de trabajos y de recursos hoy en día en el país para aprender sobre estas cosas y ponerlas en práctica en el territorio. Para conocer el estado de la vegetación existen varias formas. Una de ellas es el método de la cinta. Con una cinta de 15 metros es posible monitorear la composición y el estado de la vegetación. Una vez que la cinta está extendida, se deben realizar observaciones cada 30 centímetros. En una planilla se va anotando si debajo de cada marca hay suelo desnudo, materia orgánica en superficie o una planta. En este último caso puede anotarse la especie con la ayuda de una guía de identificación. Cuando se completa el registro de los primeros 15 metros, debe repetirse la operación en otro lugar del lote con vegetación similar. En el caso de no conocer la especie de planta, esta puede colectarse para identificarla más tarde. Al finalizar, se tendrá un total de 100 registros. A partir de ellos, se puede calcular el porcentaje de suelo desnudo y la cobertura de vegetación. Este método, realizado dos veces por año durante varios periodos, permite determinar cómo va cambiando la vegetación, tanto en su densidad como en su composición. De esta manera, se puede tener una idea de las tendencias que sigue la misma según el manejo y las variaciones climáticas. Conocer la densidad de la vegetación ayuda a tomar medidas de protección a tiempo. Cuando el porcentaje de suelo desnudo aumenta, los suelos pueden verse expuestos a procesos erosivos que retroalimentan la degradación de los campos. Aumentar la densidad de pasturas debería ser uno de los objetivos de todo manejo ganadero. Para sostener la productividad ganadera, no solo es importante tener una buena cobertura vegetal, sino también contar con buena cantidad de forraje. Este cambia en función del pastoreo, de la estación y de los factores climáticos. Así es conveniente también realizar monitoreos de la cantidad de forraje disponible. Una forma consiste en medir la cantidad de material seco producido por hectárea. Con un marco de un metro cuadrado arrojado al azar, primero se debe estimar la cobertura, es decir, el porcentaje del cuadrado cubierto por vegetación. Luego hay que cortar el pasto dentro del marco, a la altura en que lo cortan los animales, y guardar el material en una bolsa. El monitoreo debe realizarse uno o dos días antes de que los animales entren en el lote. Luego la bolsa debe ser pesada con la mayor precisión posible. Para obtener el peso húmedo de la vegetación, se debe restar el peso de la bolsa vacía. Luego se debe separar una fracción del pasto y pesarlo. Esta fracción debe ser secada en un horno al mínimo, o bien empleando durante varios minutos un horno a microondas. Es recomendable colocar una taza con agua para evitar la combustión del material. Una vez que el material está seco, debe ser pesado nuevamente. El valor obtenido, integrado a sencillos cálculos matemáticos, permite conocer la producción de forraje del lote, medida en kilogramos de peso seco por hectárea. Este dato es fundamental para estimar la productividad del campo, sea para dedicarlo al pastoreo directo o para la recolección y almacenamiento del forraje. El monitoreo de pasturas es una herramienta eficaz para planificar la producción a mediano y largo plazo, así como para corregir prácticas de manejo inadecuadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!